Poco antes de las 12 del mediodía fueron localizados restos humanos envueltos en bolsas plásticas negras. El suceso ocurrió en la esquina de la calle Cabestros, esquina con el boulevard Jesús Varela Rico, en la colonia Alienzo Charro. Varios llamados anónimos ingresaron a la torre de control del 911 para reportar los restos humanos. Los primeros en llegar fueron los efectivos de la Dirección de Seguridad Pública quienes encontraron lo que parecía ser un cuerpo mutilado. Rápido custodiaron el lugar mientras llegaba el apoyo. A los pocos minutos arribaron los efectivos de la Policía de Investigación, así como de la Policía Metropolitana. A un lado del cadáver fue localizado también un mensaje escrito en una cartulina. Peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado llegaron al lugar para realizar el levantamiento de los restos humanos. En Fresnillo, Ángel Martínez, Info 9.